Las autoridades desarticularon la estructura de Homedes Ortega Ramos del GAO Grupo Armado Organizado, denominado Clan del Golfo, operación realizada en Valledupar, con regimientos aledaños en los municipios de Bosconia, Agustín, Codacia, Huachica y Gamarra. Fueron capturadas 10 personas en atención a orden judicial emitida por el Juzgado I Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar. Las personas capturadas responden a los nombres de Luis Arley Acosta Escutero, de 40 años, Julio César Viloria de Oro, de 26 años, Gustavo Manuel Martínez Medrano, de 51, Rubén David Mejía Oliva, de 43, René Vega León, de 28 años, Luisa María Villa Meriño, de 35 años, José María Brito Vergara, de 20 años, Francisco Javier Torres Feliciano, de 41 años, John Gilberto Bustillos Amador, de 39 años y Ana Rebeca Socarras Caballero. Además fue aprehendido Davis David de Mejía Oliva, de 36 años, a quien se le encontró su poder un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros marca Escort con 4 cartuchos, Imelda Veleño, de 46 años, Duván Torrado, Karina del Carmen Méndez Amariz, Daniel Pedro Blanquizet, Bonifacio Turriago Narváez, Jennifer Saurido Arellanos, a quienes se les incautaron los siguientes elementos. Un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros marca Escort con 4 cartuchos para la misma. Un arma traumática tipo escopeta calibre 12 milímetros. Un arma neumática tipo rifle, 4 radios punto a punto, un arma de fuego tipo pistola, todos avaluados en 70 millones 755 mil pesos. Fueron notificados 7 integrantes del GAO, Clan del Golfo, que se encontraban en diferentes centros carcelarios por orden judicial en atención a solicitud del juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías. Responden a los nombres de Wilmar de Jesús Montaño Martínez, alias Flaco o Páramo, John Jairo Posada Padilla, 34 años, Jenson Manuel Carmona Rojano, alias Diablo, cargo integrante urbano del GAO, 30 años, Ureli Manjarres Fonseca, GAO Clan del Golfo, 47 años, Johnny de Jesús Henao Morales, alias Paisa, con la presente afectación del Clan del Golfo con incidencia en el departamento del Cesar. Se logra el esclarecimiento de 12 homicidios, dos tentativas de homicidio y una desaparición forzada. Capturas de cabecillas de mandos medios, sicarios logísticos. Cabe mencionar que entre las personas capturadas se encuentra un patrullero adscrito a las siguienteses, John Gilberto Bustillos Amador, quien cumplió el rol de suministrar información acerca de la actividad investigativa que se adelantaba al interior de esta especialidad. Las personas capturadas y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 131 Especializada. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.